Marca, listo, fuera Hola gente, los my people Y sí, vamos rapidito que estoy por techo con esto Bueno, es que yo no sé a quién rayos se le ocurrió hacer un sorbeto de cartón Y mucho menos a quién se le ocurrió hacer una ley para obligar el uso de estos fricking sorbetos de cartón No hay cosa más asquerosa Que el refresco te sepa cartón Y luego de dos minutos ya esté baboso Y eso sin contar que te estás comiendo el cartón Que si te sabe a cartón es porque te lo estás comiendo Porque si no lo sabías, mientras te estás bebiendo tu refresco El sorbeto de cartón se está desintegrando Y eso lo sé porque el otro día yo fui al baño Pujé y lo que solté fue un cartón Que es una mezcla entre cartón y mo... Cartón No mano, es que uno chupa jefresco y lo que dan ganas de cancelar la orden Si con el sorbeto ya me llené Y ahora para el mantecado te dan una paleta de madera Que el mantecado sabe más a madera que a mantecado Y Paco Hermos, son esas paletas que usan en el doctor cuando uno va y te dicen Abre grande, abre grande No, no, no Y todo esto por una ley que prohíbe los plásticos En serio, loco Si, al igual que la ley que también prohíbe las bolsas de plástico en los supermercados Y que ahora te venden unas igualitas Ah, pero son reusables Esas sí se pueden Pues son reusables Y todo porque es bueno para el bolsillo de par de algunos por ahí Digo, perdón, para el medio ambiente Es que nosotros no podríamos ver el medio ambiente, estamos bien adelantados Si, 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 porque me imagino que en este momento no hay ni una sola bolsa de plástico en los vertederos Ese problema se acabó Ja, chancho Tú imaginas, ya mismo salen con los cubiertos de madera o los reusables Yo pensando acá, los cubiertos de plástico no son reusables Porque yo me acuerdo que mami me los hacía lavar y los usábamos una y otra y otra y otra vez En tu casa, era igual ¿Qué opinan ustedes de los sorbetos de cartón y las paletas de madera? Ah, los voy a estar leyendo Los veo Bye ¡Suscríbete al canal!